Fueron incautadas durante las últimas horas 12,5 kilos de marihuana que al parecer iban a ser comercializados en Medellín. El alucinógeno avaluado comercialmente en 12 millones de pesos estaba distribuido en 12 paquetes empacados bajo la modalidad de encomienda, esto según las investigaciones para evadir los controles de las autoridades. Se trataba de una caja sellada que las autoridades aduaneras lograron detectar en un vehículo tractocamión perteneciente a una empresa de mensajería que cubría la ruta Cali-Barranquilla en lo corrido del año. De acuerdo con las estadísticas, las autoridades han logrado incautar 1,071 kilos de marihuana, 600 de ellos particularmente en la ciudad de Medellín. Gracias, muchas.